Los humedales son aquellas zonas que se encuentran constantemente en condiciones de inundación o cuyos suelos están al menos saturados de agua. Es por tanto aquel ecosistema donde el agua juega un rol fundamental sin llegar a formar una masa de agua, como en el caso de un mar o un lago. Los humedales juegan un papel crucial al ser uno de los entornos más productivos del planeta, que cuenta con una gran diversidad biológica, constituye una importante fuente de agua y produce innumerables especies vegetales y animales que son indispensables para el desarrollo de la vida humana.